Música 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 Estamos con la gente de Space E Chico cuéntenme, nos cargan en el último mixturo, ¿verdad? ¿Qué sabe? Estuvimos en el Festival de Mistura Comimos muy rico Música 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 Era, iba a abrirle Led Zeppelin, Los Beatles o Spaceballs, me dijeron a Spaceballs, porque los hombres ya están muertos. Debe ser chévere, porque se ha tocado ante bastantes personas, siempre es motivador. ¿Y cómo tomaron las noticias de los teloneros? Bien, ya hemos teloneado antes a otras bandas, a Emergency Blanket, a Gaia, a Dolores de Linda. Sí. A Geo, a Geo. Futuros conciertos que se vengan ahora. Futuros conciertos que se vengan ahora. Este, creo que, no sé qué más hay. Está bueno lo de Smash & Fighters. Sí, antes, vamos a estar en Nueva York, tocando en los subterráneos, por lo que llaman quarters. O Fora, que son media china gringa. ¿Alguna novedad que tengan ustedes, de canciones de nuevas discos? Sí. Estamos preparando el segundo volumen de Vizalaya. Ya está en un 50% avanzado. Imagino que para el final del verano, ya estará listo. Y lo vamos a lanzar al mercado. Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¡Nos vemos!